Llenar por sí de vos. Bonita, bonita. Ay, de esa cara, Samir. Admito que me pasé un poco, pero... Sí, un poco. ¿Usted se imagina cómo se debe estar sintiendo mi mujer en este momento? Es más, mire, le estoy marcando y no me quiere contestar el teléfono. No me pude contener, lo siento. Eso ya lo sé, Coral. Y todo el mundo se dio cuenta también. Y también todo el mundo se dio cuenta que a usted le gustó. ¿O no? Ay, no nos digamos mentiras, Samir, no nos engañemos. Yo sé que a usted le gustó el beso que yo le di. Claro que le gustó, le gustó. Es que su hambre está buena, ¿sí? Ay, Calixto, ay, qué joda con usted. ¿Y saben qué? Me voy a empezar a comer camarón para caminar a la chica buen mal. Calixto, ¿cuándo será en la vida que usted se va a condoler de alguien? ¿Condoler por qué o qué? Papito, ¿le parece poco que a una de las hembras de esta manada le acaban de poner los cachos? Ah, no, claro, yo, claro, ahí sí. Sí, yo por eso, papito. Entonces, deja de hacer chistes los ojos y venga, porque alguien no le pone la mano en el corazón, sí. No, yo me la pongo en el corazón, claro, claro. ¿Y pero ahora qué? Esa hembra está muy buena, ¿sí o no? No saque la lengua así. Porquería, ¿verdad? ¿Quiere que le pida perdón de rodillas? Coral, mi vida se vino al piso. Yo sé que después de esto... Mi mona me va a echar y... Eso no va a pasar, eso no va a pasar. Yo la conozco muy bien, Coral. Usted no hizo nada. La que le dio el beso fui yo. Es más, porque si quiere yo hablo con ella y arreglamos las cosas, Amir. No es tan fácil, Coral, no es tan fácil. Sí, es fácil. No sería fácil si usted estuviera enamorado de mí, pero... Dígame una cosa, Samir. ¿Usted siente algo por mí? Dígamelo. Samir. Mona. ¿Qué tristeza, de verdad? ¿Y ahora por qué estás bravo? ¿Cómo que por qué? Le parece poquito, llave. Se me prometió que no le iba a hacer sufrir. ¿Yo prometí eso? ¿Cuándo? Hasta donde yo recuerdo, nunca prometí eso. Bueno, igual se tiene en cuenta para el día del camin, llave. ¿Perdón? Qué pena, qué pena, pero es que... Es que me duele verla así, llave. A ella no le va a pasar nada, hombre. Recuerda que después de la tempestad, siempre llega la calma. ¿Y eso como para cuánto sería? No sé. Eso depende de ustedes. ¿Cómo así? No entiendo. Mira, te voy a dar un consejo. Sé que lo has escuchado más de mil veces. Escucha tu corazón. Él es mejor consejero que yo. Ahora te dejo, porque tengo que arreglar un problemita en Palestina. Ah, venga, pere, pere, pere. ¡Ey, ey, ey! Debo mejorando solo. ¿Se siente mejor? Un poco. Bueno, yo sé que no debía haber dado ese beso, yo sé. Pero entiéndame que... ¿Usted por qué le dio ese beso? Juanita, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque... Mire, yo... Porque sí, porque lo quería, admítalo. Usted la quería besar. No. Porque le gusta, admítalo, porque le gusta. No, no, escúcheme, no. No, 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 no. No, no, no. No me mientas, negro. A mí tanto. Está igual que mi hermanita, tanto. Tanto que lo criticaba. No, 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 escúcheme. Usted quería ser cantante únicamente porque quería estar al lado de ella. Porque la extrañaba, porque la quería. No, no, escúcheme, admítame, escúcheme. Yo sé ser cantante porque me cansé de tener una vida apestada. Me cansé, muna, me cansé. ¿Usted de quién le habla, negra? No, muna, ¿cómo que de qué le hablo? Tengo un hogar de mentira. Un hijo que no es mío. Y una mujer que... ¿Qué? Una mujer que tampoco es suya. Sí. Yo la verdad, yo la siento... Usted para mí es como si fuera apestada. Mira, cada minuto para mí es... Es como una tragedia saber que la voy a perder. Créame. ¿De qué me está hablando, negro? No, sí. ¿Cómo que de qué le estoy hablando? Tú, míreme a los ojos con toda la sinceridad y dígame que... Dígame que usted no siente nada por él, hermano. Dígame. Salvinito, vos en la vía merecemos una segunda oportunidad. No tengo ojos para razón, la mujer. Ese es usted, lo escucho. Yo la voy a amar toda la vida. Yo sentí que me latiré al corazón, que se me salía del pecho y que no lo podía controlar. Mujer, gracias a usted, mi padre. Sí, ve. ¿Por qué no somos sinceros, el uno con el otro? Ay, baby. No. Seamos sinceros, honestos con la vida, una. No, no, no. No, usted qué me está queriendo decir, negro. Baby. Yo quiero dejarle... Quiero dejarle el camino libre a Baby. No. No, baby. Muna, yo me voy. Buena subida. Buena subida. Buena subida, baby. Yo me voy. Es que pasaba por aquí de casualidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.